Inventario 16BS2609 corresponde a un vehículo Nissan Tida modelo 2015 color plata, presenta daño en la parte frontal, daño también en la suspensión delantera izquierda, alcanzamos a ver el rim y la llanta dañados también presenta daño en la suspensión delantera derecha, alcanzamos a ver la suspensión, se encuentra recorrida y chueca, rim y llanta dañados pasamos a la parte frontal, su fascia del lado derecho se encuentra rota, refuerzo de fascia doblado, su marco radiodor dañado igual que su cofre, alcanzamos a ver varias tolvas dañadas pasamos a la parte del motor alcanzamos a ver su marco radiador, como se encuentra prensado de la parte inferior, refuerzo de la fascia dañado, radiador, condensador dañados igual que la tolva y su ventilador parte del portafiltro se encuentra roto, cuenta con su batería, su portafiltro de aire, su computadora, su caja de fusibles alcanzamos a ver los depósitos los de lado derecho cuenta con aceite de motor, nivel correcto, aceite se encuentra sucio, demasiado quemado el aceite de motor su rejilla del lado derecho se encuentra descuadrada pasamos a su costado izquierdo, cuenta con rims placasero, la suspensión delantera izquierda se encuentra dañada alcanzamos a ver el rim doblado, su llanta rota, salpicadera descuadrada, parabrisas estrellado, lado derecho, cuenta con su antena puertas del lado izquierdo, presenta ligeros rayones, cuenta con el espejo izquierdo pasamos al interior, vestiduras de tela, vestiduras sucias, el vehículo es estándar, cuenta con su módulo de estéreo original en el interior cuenta con sus tapetes interior trasero, vestiduras, alcanzamos a ver ligeramente sucias pasamos a la parte trasera, alcanzamos a ver la fascia, cuenta con sus calaveras, tapa cajuela, cuenta con sus emblemas pasamos a su costado derecho, el faldón, la puerta, no se alcanzan a ver dañados su llanta trasera, lado derecho, un 70% de vida el rim cuenta con su tapón la puerta delantera derecha dañada prensada de la parte inferior descuadrada de la parte superior espejo derecho completo, su carcasa tallada alcanzamos a ver su puerta, como se encuentra dañada su salpicadera también dañada, totalmente prensada la suspensión delantera derecha chueca alcanzamos a ver el rim y la llanta dañados, igual que su tapón su parabrisas estrellado gracias por ver el rim y la llanta dañada gracias por ver el rim y la llanta dañada